Bueno, ya sé que no es tiempo de albornoces, pero es que os tenía que enseñar este, ¿no? Es que viene con la bufanda del uniforme incluida, has visto, la túnica y la bufanda, pero en albornoz polar. Y además ha venido en dos versiones, una de chico y una de chica. Y ya sé que no es tiempo de volver al cole y la oficina y todo eso, pero es que nos han llegado unos cuadernos. Creo que os había enseñado ya este. Pero es que nos han venido ahora este de aquí. Además son todos del mismo material como super mate. Parece que están entrecubiertos de goma. Y tienen rayitas y muchos snitches. Es un lugar de snitches, snitches. Snitches. Y nos ha llegado este también. Qué bonicos, ¿eh? Todos juntos al juego. Y además también nos han llegado estos pines nuevos. Que molan un montonazo. Qué guay. Y este a juego con el cuaderno, ¿eh? Qué maravilla. Qué maravilla. Qué maravilla. Qué maravilla.